Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente su amigo Leo Aquino, el viejón Batman, y en esta ocasión vamos a hablar de una serie de Pops que representan nuevamente a un Batman muy conocido, que es el Batman interpretado por el actor Christian Bale de la serie o de la trilogía de Batman Dark Knight. Hay dos Wave, Wave se le llama al tiraje de esa misma línea, hablando de los Funko Pops. He decidido iniciar con estas porque son dos Wave que tengo completas y que hay pequeñas curiosidades bien, bien, bien importantes. Pues vamos a iniciar con la primera Wave que salió por ahí del 2012, del 2013, que habla de Dark Knight Rise. Entonces, la joya de esta Wave es este Bain, que este Bain fue, ¿cómo se llama? Salió a la venta más o menos como en el 2012. Ahorita ya está en una situación que se llama Valwet, retirado, abovedado, la traducción literal de esa palabra, y actualmente oscila en un valor de 115 dólares. Obviamente, acuérdense que esto también es un tema muy controversial lo de las cajas, si valen las cajas, si no valen las cajas, el valor para que alcance estos 115 dólares depende mucho del estado de la caja. Entonces, este que yo tengo, pues está como de un 7 de 10, trae una pequeña apoyadura ahí en la esquina, pero en general es uno de los Pops, el más buscado de esta web. Completa esta web, o esta serie, la Catwoman, la Catwoman que está con el número 21, el Bain era el número 20. Este, igual este también ya está retirado, esta Catwoman también salió a la venta por ahí del 2012, y alcanza un peso promedio entre los 37, 40 dólares, dependiendo de dónde lo compre. Los precios que le estoy dando salen de una aplicación de Funko, eso es muy variable porque basa sus valores de acuerdo a las ventas en eBay, o en este, ¿cómo se llama? Mercado Libre y en todas las demás páginas. Entonces, eso también depende mucho del mercado, acuérdense que todo es oferta-demanda. Si alguien lo quiere, pues lo va a vender más caro, si alguien no lo quiere, pues lo va a vender más barato, ¿de acuerdo? Y finalmente, el Caballero de la Noche, que es este, que está marcado con el número 19. La primera vez que yo compré, a veces en una ocasión por lotes, de repente me salió este Caballero de la Noche. Yo no sabía la diferencia, pero la diferencia entre estos dos, ambos están marcados con el número 19, pero la diferencia está en el logo de aquí. Este dice Dark Knight Rise y este dice Trilogía de Dark Knight. La diferencia es que este es del 2013, en la cajita azul, y este del 2019 salió en 2016, tres años de diferencia. De hecho, si ustedes notan las caras, incluso está un poquito más decolorada o más amarillenta esta, por los años que lleva. Y esta, pero realmente la figura es prácticamente la misma, no hay mayor diferencia entre una y otra. Entonces, la diferencia la hace la caja y eso hace también el valor. Este, a pesar de que es más reciente, está más o menos como en unos 20 dólares y este en 37 dólares. Pero la joya, la corona de todos estos, es este Joker. El Joker se llama Bank Rover o el Joker de banco, que es la máscara. Esta máscara es muy icónica, César Romero la utilizó por ahí en algún capítulo de la serie de Batman del 66, la retoman como un homenaje. Y este, inicialmente salió como regular, o sea, cuando tú lo comprabas, estamos hablando del 2013, que salió esto. Estaba, ¿qué les gusta? 6 dólares, 7 dólares, 9 dólares. Y actualmente tiene un valor de 350 dólares. Bueno, algo también muy curioso de los Pops que son desde antes del 2013 es que en la base siempre traían la parte del arte de la imagen, ¿de acuerdo? Pops más actuales ya únicamente no trae esto y eso también les puede dar una idea de qué tan viejo es el Pop, ¿de acuerdo? Entonces es bien, bien, bien importante. Y de todos esos 6 Pops que les acabo de mostrar, el único que todavía sigue en producción, pues el Joker de Ledger, que es el que tiene un Oscar póstumo, obviamente, y actualmente el que falta que saque de Funko, que no me extraña que no va a tardar en salir, es el Joker de Joaquín Fénix. Pues bueno, esos son los 6 Pops de esta trilogía. Bueno, 3 son de Dark Knight Rides, que es el Batman, Catwoman y el Bane. ¿De acuerdo? Entonces esos 3 Pops conforman esta wey del 2012-2013, el más caro de esos ya dijimos que es el Bane. Y los otros 3 que es de la trilogía propiamente. Y se cae el más caro. Este, que son los dos Joker y el Batman. Joker Van Robert está retirado. En ese tiempo no le dijeron Chase, pero realmente fue como una variante. No trae etiqueta como tal. Y está este Batman, que está más o menos como en 20 dólares. Esos dos están retirados. Y lo único que sigue en producción es Joker de Ledger. Pero este, ya hablando propiamente de la película de Dark Knight Rides, esta es muy controversial. Que es uno de los mejores Batman, no está en discusión. Lo único que es que Bale, perdón, que este, ajá, que Bale es un buen actor. Eso no, nadie lo duda. Es de las personas que juega con su físico, baja mucho de peso, sube en el peso. En algún momento dado por el hate que salió cuando subió de peso hasta sus 115 kilos de puro músculo, le decían Batman. Pero es muy, muy, muy bueno. En lo personal, claro, esto no es algo en general. En lo personal, mi punto de partida o de evaluación de este Batman como tal, quisieron hacerlo tan humano o algo muy pegado a la realidad. Que perdió la esencia propiamente de Batman. ¿A qué me refiero con que perdió propiamente la esencia de Batman? Que se deprimió cuando murió su novia. Que se fracturó la rodilla, se chingó literalmente la rodilla y ya quería dejar de ser Batman. Y entonces esa es la parte donde pierde la esencia del personaje. Pierde la esencia del personaje que los villanos ganan mucho mayor protagonismo. Hola Oscar. Entonces, a eso es la única parte en contra. Pero de que son excelentes películas, de que es excelente actor, sí, de que fue un excelente director Christopher Nolan, eso no está de discusión. Bueno pues, espero les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!